Juan Francisco, ¿cómo te llamamos ahora? ¿El caballo, mami? Bueno, ya eso ahí lo va a determinar la fanaticada que siempre me pone algunos apodos por ahí. El primero fue Enrique Novoa ahora vamos a ver que sale por ahí. Vamos a ver que nos inventamos aquí en Corral, pero cuéntanos de tu llegada, que ya tienes unos días ¿cómo te han tratado los muchachos? Súper contento, primeramente dándole la gracias a Papadio por abrir nuestra puerta, gracias a la gerencia de aquí del autor, la presidencia, por tenerme en cuenta y darme la oportunidad de vivir su uniforme. Aquí ahora mismo todo va bien, el gran núcleo que hay de los muchachos jóvenes y los veteranos, que están acoplando a lo que es el entrenamiento y se está trabajando para lograr los objetivos que se quiera a finales de temporada. ¿Qué tan difícil fue para ti tomar la decisión de venir hacia acá, estar otra vez con Jesús Mejía como gerente general? Sí, la cosa a veces se torna un poco difícil, pero al final uno es un profesional y uno a la vez también es un empleado. uno lo que sabe es jugar pelotas y si se abre la puerta aquí era que tenemos que venir, dándole también la gracia a los equipos que me tuvieron en cuenta, que me tuve oferta con ellos, siempre manteniendo una buena comunicación, una buena relación, dejando la puerta abierta por todo. Al igual que los gigantes, los últimos tres años fueron magníficos, siempre la gracia a ellos por ese trato que me han dado. Tú como jugador en la Liga Dominicana, jugador histórico, de eso no cabe la menor duda, pero tu rol en los últimos años ha sido diferente, saliendo desde la banca, jugando de manera ocasional también en la inicial. Sin embargo, los números están ahí. ¿Qué tan difícil fue para ti hacer esa transición? de saber. De saber que quizá no vas a estar en live no titular los cinco días de la semana Esto es cuestión de adaptar. si llega con la veteranía, uno tiene que aprender a conocer su rol, ya uno sabe que no es un jugador de jugar diario entonces lo que toca a uno, si hay que batearle de mi gente la situación que el marido necesita a uno está ready para ese momento si queremos que jugar primera vamos a jugar primera, si vamos a jugar al asignado vamos a jugar al asignado, o sea lo primero es prepararse mentalmente para cualquier jugador que se le presente a uno y está ready siempre creo que la anticipación como te dije es lo primordial en eso Jesús Mején habló maravillas de ti y sobre todo de lo que tú puedes aportar en el club VAUS ¿Qué puede aportar Juan Francisco en la cueva de los Toros de Lecho? Muchas cosas creo que lo primero es familiarizarme con todos los muchachos, llevarme bien con todos los muchachos, tratarles que todos estemos en el mismo barco como se dice, me gusta siempre estar hablando con los veteranos, con los novatos de que tratemos en conjunto de hacer la cosa bien, para lo que viene siendo el equipo y también para cada uno de los jóvenes en su carrera cada vez que pueda aportar un pequeño grano de arena en uno de ellos estaré disponible para hacerlo ya que cuando empecé a jugar a la liga tuve muchos muchos mentores, lo cual me sirvió mucho para mi carrera y seguir trabajando también aparte lo que viene siendo en el terreno, pero ya cuando cruzamos la liga, tanto yo como Jumbo y otros más veteranos, Adame que andan por ahí, Mimo Navarro, Fernando Abad, esos muchachos ya que tienen mucho tiempo en la liga, podemos crear un buen grupo y aportar bastante para cada uno de ellos. Los toros en la temporada muerte hicieron muchos movimientos, incluyéndote a ti, trayéndote al corral, a Neuritavares, jugadores importantes de la romana, como la ñapa, varios jugadores, todos jugaban con él anteriormente. ¿Qué te parece el grupo de los jugadores que han llegado al corral? No, es tremendo, tremendo grupo, ellos fueron por lo que querían y por lo que no se necesitaba para el equipo, como tú mencionaste, la ñapa, está Ronnie, está Wester, está Neuritavares, está Alejandro Mejía ahí, que ya pertenecía al equipo. Nada, lo que hay que ahora es prepararnos para lo que viene, del día uno, para cuando se canta el play ball, todo empujar hacia el mismo lado, todos están en la misma ola. Hay buen núcleo, creo que muchas cosas buenas pueden pasar, lo que hay que salir al terreno de juego día a día, hacer las cosas desde las más pequeñas hasta las más grandes y al final vamos a tener los resultados que queremos. Físicamente, ¿cómo te sientes? Golos como siempre, si no vamos a coger lucha, estamos golos como siempre. ¿Algo que le quieras decir a la fanaticada, Torina, en esta primera entrevista con Luis Jorge Naranjo? No, la fanaticada es tanto de los Toros como de los demás equipos, siempre las gracias por el apoyo que me han dado únicamente y estamos aquí para aportar lo más que podamos dentro y fuera del terreno con el equipo y tratar de darle una corona más a este pueblo que tanto lo necesito. ¿Y el que no sea Toro? Que se mude. Gracias. 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 Gracias por ver el video.